Aquí nosotros hemos dicho tantas y tantas cosas de Doña Ana Cachi, Doña Ana no está aquí, pero está en su vergel. Pero está en su vergel. Oye. Buenas tardes, buenas tardes amigos televidentes, que nos ven a través de Guapa y Guapa América. Olé. Hoy se va por acá y te dije que no me doy vuelta, estoy clarita atrás. No puedo dar la completa, no puedo dar la completa. Pero... Por favor, amárrenlo, amárrenlo. Agarren al toro que va por ahí. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar, porque señores, hay noticias bastante fuertes en el día de hoy en relación a Ana Cacho y Milton Rodríguez. Así mismo es, regresaron hoy nuevamente al tribunal. Tú sabes que esto es la demanda que Ana Cacho puso en contra, entabló en contra del ex detective Milton Rodríguez por la publicación de ese libro, ¿verdad? Donde, pues, hay varias teorías según su investigación sobre lo que pudo haber pasado en el asesinato del niño Lorenzo. Hoy le correspondía sentarse a declarar a la doctora Iliana Pumero que no es otra persona que la psiquiatra de doña Ivette González, la mamá de Ana Cacho y de Ana Cacho. Esta señora fue la psiquiatra de ambas durante, antes, debo decir, del asesinato del niño Lorenzo y luego, pues, continuó dándole tratamiento. Muy impresionantes las declaraciones de esta doctora en sala. Vamos a ver primero los visuales de lo que ocurrió hoy allí, que Ana estuvo bastante llorosa. Y luego les voy a explicar qué fue lo que pasó, que estuvo calientito lo que pasó hoy en sala. Ana, el Tribunal Supremo no te permite ver a las niñas. ¿Qué noticias? Lo único que puedo decir es que no veo el día que pueda tener a mis hijas de nuevo. Permiso. Permiso. Sorry, porque eres un muchacho. Permiso, Ana, permiso. Yo no me voy a goberla nuevamente. Doña Ivette, ¿qué le parece la determinación del Tribunal Supremo? Ay, qué maleducada. Ella hoy mantuvo silencio total, doña Ivette. Un poco consentimiento porque estoy reviviendo de nuevo todo esto, todo eso que le comenté a la doctora, pero también tranquila. No hay nada que ocultar. Te afectaba escuchar, te afectaba escuchar tus preocupaciones relacionadas a tus hijas, a lo que viene esta de ellas. Las que siempre voy a tener por mis hijas. Gracias. Ana, ¿qué te parece la determinación del Tribunal Supremo? Es más cerca el bien que puede haber asociado luego de la decisión del Supremo. Eso es así. Es que eso está en las 72 páginas de la determinación del Tribunal Supremo. Se puede iniciar ese proceso para quitarle la patria potestad. Bueno, el Estado tiene una obligación de reunificar, ¿verdad? Es, si ellos no desean reunificar a una consociada, pues el Supremo ha dicho, tienen que dar una nueva vista. Y en relación a las relaciones materno-filiales, lo único que ha dicho el Tribunal Supremo es que tienen que dar una vista para dilucidarlas. O sea, las personas que despiden que la señora Anacacho no verá a sus hijas, aunque el Tribunal Supremo determinó que no tendrá más relaciones materno-filiales, están erróneas. Y eso es falso. Lo que ordena es una vista a tal efecto. Puerta de ley y con provecho. Yo no sé la percepción de ustedes, pero por lo menos yo estoy muy complacido. Lo que sí yo te puedo decir y estar claro y tranquilo es que la doctora confirmó de que el libro no le causó daño alguno a la familia de la mamá del niño. Ni a Ana, ni a su señora madre. Así que yo lo lamento si tienen algún patrón. Podría opinar porque yo no los miro. Ana, ¿estás más tranquila? Tranquila con todo tu vida. Pues más tranquila. Continúas recibiendo la ayuda con tu psiquiatra, Ana. Doña Iber se habló de la relación estrecha que tenía con Zurita. La vimos muy afectada por ese tema. Mire. ¿Hablas tú o hablo yo? Habla tú. Voy a hablar yo. Habla tú porque voy a pedir un permiso preferencial. Voy a hablar yo. Voy a hablar yo. Lo que ocurrió hoy en sala, como bien mencioné en un principio, puso muy llorosa a Ana. Incluso la juez tuvo que pedirle en un momento dado a uno de los alguaciles que le llevara un vasito con agua y demás. Y esto no es otra cosa porque aquí se dilucidó lo que son los expedientes médicos psiquiátricos de Doña Iber González y de Ana Cacho. Entre las cosas que más llamaron la atención allí fue un patrón de depresión aguda con el que ambas acudieron. Esto es previo al asesinato del niño Lorenzo. O sea, ya Doña Iber estaba recibiendo un tratamiento psiquiátrico con esta doctora por un patrón de angustia, desespero, un patrón de pesadillas, no poder dormir. Ella hablaba en ese expediente, se habla de una situación con su hija previo al asesinato del niño Lorenzo, con su hija, con un hermano de esta y con su señora madre por una condición de salud. Parece que su hermano y ella pues tenían ahí como que unas diferencias relacionadas a cuáles eran las determinaciones que iba a haber con su mamá. En el expediente de Ana se habló de una depresión mayor, angustia, le preocupaba constantemente una preocupación por el bienestar de las niñas, no poder dormir, episodios de pesadillas. Una cosa que me llamó mucho la atención, Pedro, es que en todas las citas se habló de que ella nunca podía dormir. Ella toma medicamentos para dormir todo el tiempo y aún con los medicamentos, tanto Ana como su mamá no duermen. ¿Cómo? No duermen. Se habló incluso de, en un momento dado, esta doctora, que es la doctora Iliana Fumero, donde Ana acudió un día donde ella porque estuvo cinco días llorando sin parar. No me digas. Eso se desprende, ¿verdad?, del informe que la doctora leyó en sala. Decía que se le hacía muy difícil salir a la calle, que echaba muchísimo de menos las cosas cotidianas que hacía, como ir al supermercado, comprar los artículos escolares con sus hijas. Y que estaba como que muy desesperada por la situación de Lorenzo, incluso me llamó la atención también, que en un momento dado le manifestó a la doctora, esto es en el caso de doña Ivette, debo decir, que estaba contenta, o sea, se sentía bien porque ya de fiscalía la habían llamado para entrevistarla. Y ella, pues esto le pareció que estaba muy bien. Bueno, señores, yo voy a hacer algo, yo voy a hacer algo, mire, la semana que viene, en el videoblog del PJ, en la página de guapa.tv, yo voy a dar mi opinión sobre esta entrevista y este reportaje que tú acabas de traer. Eso en el videoblog del PJ a través de la página de guapa.tv, mis expresiones sobre el particular.